Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a YesOnline. Hoy les voy a enseñar a cómo pintar una Virgen de Guadalupe. Primero tenemos que darnos cuenta que la Virgen está lijada y totalmente lista para pintar. Y vamos a empezar pintando el color piel. En este caso yo le eché color piel clarito, del casi normal, pero si ustedes prefieren pueden echarle más oscuro o el tono de piel que ustedes deseen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el siguiente paso vamos a usar una brocha como estas o si deseas preferiblemente pintar con una brocha de cabulla es mucho mejor. Decidí empezar con este pincel pero la verdad no me dio tan buenos resultados por lo que tenía relieve, entonces la pintura no se dispersaba tan bien. Así que opté por cambiar a un pincel de cabulla, que la verdad me dio unos excelentes resultados. Y así vamos a seguir pintando todo alrededor de la Virgen de Guadalupe. Y también como consejo les doy que empiecen con los colores claros y terminen en los colores más oscuros. En este caso continuaremos y le eché color azul a la capa. Si ustedes desean le pueden echar el verde como es verdaderamente la Virgen de Guadalupe. Le echaremos con mucho cuidado tratando de no manchar los otros colores y manchar la parte blanca. Yo decidí tomar un pincel más pequeño para poder delinearlo. Ahora seguiremos con el rojo del vestido. Y obviamente aproveché el color rojo para echarle de una vez a las flores. También hice un poquito de café clarito para el vestido del niño. Terminado esto apliqué el color café a todos los bordes y a la base. No importa si se mancha el amarillo ya que al final le va a dar un toque especial. Ahora con un pincel pequeño aproveché para hacer el cabello de la Virgen. Recuerden tener mucha paciencia. Y verán como al final les va a quedar de bonito. Mezclaré un poco de negro con blanco para hacer el color gris. Y también le echaré negro a la luna. Aquí había olvidado por completo el verde de las hojas. Así que apliqué el verde. ¡Gracias! 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 Ahora haremos un poco de azul claro. Y usaremos un pincel de cabulla y también estaremos usando un periódico. Limpiaremos el exceso de pintura y haremos la técnica de brocha seca por toda la parte azul oscuro. Y verán como le da un toque muy especial a la figura. ¡Gracias! 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 Miren nomás el efecto de sombra tan bonito que le da. Empezaremos con un pincel pequeño a aplicar el dorado. ¡Gracias! 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 toquecitos a las flores le aplicaremos también dorado a toda la parte de alrededor de la virgen tomaremos un poco de blanco para hacerle el efecto de piedra después de esto se viene una parte muy interesante donde estaremos usando un limpión y un pincel de cabulla o una brocha de cabulla porque aplicaremos betún de judea y sin miedo le aplicaremos a todo alrededor de la virgen sin miedo y rápidamente vamos a quitar el exceso con el limpio le limpiaremos lo más que podamos y de esta manera haremos hasta terminar y 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 miren ese efecto tan espectacular que queda. Ahora con un pincel muy pequeño haremos los detalles como los ojos, la boca, las cejas y recuerden tener mucha paciencia porque en este paso es de paciencia y práctica. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.